¿Qué es la deserción de la educación superior? La institución de educación superior, el 52% estará desertando de sus estudios. Se observa que la mayor tasa de deserción se encuentra en los cuatro primeros semestres de los inicios de la vida universitaria. Más que todo se ve en ese primero y segundo semestre, en ese paso del primero a segundo semestre, donde se ven como los indicadores mayores en la deserción. ¿Qué es la deserción de la educación superior? A buscar oportunidades de empleo o también se está trabajando con las familias de los estudiantes. De alguna manera los padres de familia, sobre todo los estudiantes adolescentes, que no tienen los recursos para seguir suministrando o seguir proporcionando a sus hijos estudios universitarios. Las instituciones se están preocupando, están creando programas dirigidos hacia los padres de familia para que estos también generen ingresos, programas de emprendimiento, programas de capacitación. Las estrategias se están ampliando, se están enfocando no solamente al estudiante, también se están abriendo hacia tu familia. Realmente el fenómeno de la deserción es muy preocupante. Como lo he manifestado, tiene que ver con esos cuatro factores, el económico, el académico, el personal, el institucional. Pero yo creo que es muy importante ese factor interno, ese factor que tiene que ver con la persona. Ese factor que tiene que ver con esas ganas de salir adelante, con esas ganas de ser mejor cada día. La idea de aprender algo, de poder cambiar mi proyecto de vida, tener un mejor proyecto de vida que mis padres, hacer algo por la sociedad, querer sentirme importante. Tiene que ver con esa personalidad de ser perseverante, de intentar y hacer muchas cosas por mi superación y mi autorrealización profesional. La idea es que no se queden con los brazos cruzados, la idea es que no se queden, sí, no puedo seguir estudiando por no tener dinero y hasta ahí llegué. Sino realmente lo más importante es ese deseo realmente de buscar, de superarse y de salir adelante. Somos la Universidad de la Costa.